Tengo que empezar a rapear Aunque no estaba preparado Yo puedo rapear Él es como lobo a este pario Porque no queda sin más Si no llegaría a su país No podría clasificar Te la clavo porque es la verdad Dani mírame a los ojos Tengo sinceridad A pesar de que no haya luz Yo tengo claridad Vos sos la fantasía Y yo la realidad Por más que no lo quiera Tengo versos y lo sé Porque esta fluidez Te mata y ahora lo ves Tengo un gorro y el rojo Y ahora lo sé Le regalo el descenso Soy su papá Noel ¿Cómo le cambio? Porque tengo estilo ¿Sabes cómo vengo? Ahora te estoy jodiendo Guarda el canal en el que estás viendo Mejor cámbialo Porque en el que ves Se estás perdiendo La coto una más No puedo parar Tengo que dar todo Porque no me puedo quedar No tengo ganas Que estoy al fin Listo Narigón Sigue siendo el uno de perfil Sí, tengo la síntoma Pero a veces este gil Toma la toma No se la aguanta No se la banca Este rapero emparta Tu síntoma es la muerte Ya te llegó la parca ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Que me llegó la parca Esa es mi cualidad Tengo miles de marcas Pero esa no es la verdad Yo siempre sobrevivo Porque esta es la realidad Y aunque esquivo Los golpes que tiran En la sociedad Y da igual Los que hablarán Reden social Yo no miro porno Pero vos me acabas de empajear Me acabas de dar paja Hasta ganar Me prefiero estar acostado Y ni siquiera escuchar Solamente masticar Las mentiras que tira Este tonto se pasa tirado Y en la esquina Delira Aspira a una cima A la cual no llega A la cual sigue buscando El billete Tirando monedas Pero Sigue con la gran preocupación De decir Tu rap es virtud O una simple declaración Para mí esto no es una ocupación Pero si me pongo en picante Empiezo a generar acción Y se te va a caer El disfraz El antifaz El que quizás vos me querías mostrar Porque tenías miedo A que yo me des cuenta La verdad Que se caiga tu mentira Y que salga la realidad Eso tuviese dolido En algún plano Que yo pierda con vos Y que después te dé la mano O que te deje ganar Como si una huesa hermano Pero imaginate Que hasta sin ganas Yo te gano Tiempo Tiempo ¿Está listo Dani? Yeah, yeah Vuelta, vamos Oh Ok, yo, brida Ok, 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 ok Ok, ok, ok En 3, 2, 1 Tiempo Cada segundo pregunto Empiezo una erupción La del volcán La cual va entrando Siempre en relación No te hablo de cos Porque eso no sabes vos Pero yo si soy la muerte Te vengo a buscar la hoz Me parece que a vos Te llegó la luna Porque si te pega el sol En la cara No casas ninguna Me parece que es la fecha De fallecimiento Yo he firmado tu acta De defunción En este momento Ay, vito Yo no soy del quinto Soy un distinto Pego los rincos En frío la situación Te cierro los cinco Hablas más de cinco Y te llevas una piña Bien ubicada en el ringtone En el ringtone No estás parado Estás con un tripo De que estás acomodado Te estás acomodando A vos tu cara desfrutado Viste como estás muy triste Viendo todo el resultado Y te duele Que yo te bote por este lado Yo no estoy en pluto Porque sigo siendo un vago No me cabe salir de mi mundo Prefiero demostrar en barra La pasión en cuarenta segundos Los demás los juntos Son solo gaviotas Si yo tiro nudo Los demás no me importan Los tontos los juntos En la cama es corta El corte es profundo El tonto no lo soporta Tiempo Mano arriba Una mano arriba Una mano arriba En tres, dos, uno Tiempo Empieza el mono complicado Y él ya está en el pozo El problema es que se me puso celoso A mí no me interesa el prototipo de gracioso Porque si ven a la estúa No es tu tipo envidioso A mí no me va ninguna Esta es una larva Lo ven en Cristo Cuando le buscan la barba No me interesa Porque este rap no provoca Ya estoy en la parra Y en la jarra loca En ambas Sigo pegando al revés No me puedo agitar Lo hago con las manos Si quiero Lo puedo tumbar Este no es un rapero Y no va pa' atrás Es carne Y el carnicero Ya lo vino a buscar Me quedo en la punta Lo sucede Sácate la máscara Pa' verme Pero el año que viene ¿Por qué no me voy a tumbar? Al menos que quiere Escape, escape, escape Pero no es lo que sucede No esquivas Solo vienen los créditos Son subtítulos Un rapero inédito Lo ves real Si te llega a la iglesia Es amnesia Mentira, inteligencia Puro clérigo Volví al anterior capaz Ya que rapeo así Desde que era menor de edad Y no me puede parar Porque este no espera No importa cuándo años tenga Eso no hace la frontera ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien Ahora sí Cuatro trones Sin cortar el beat Con temáticas ¿Está listo? Yeah Oh Para arriba Che No, no No, no No, no No, no No, no En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Si tengo que rapear Va a empezar la tortura Y va a empezar en una trampa de fuego El cual le va a quemar todo el ego Me ves en un monopatín Soy tu juego del miedo Y acaba de empezar, diga Este rapero no puede conmigo Tengo estilo en la partida En el juego del miedo Siempre pierde algo, diga Y tengo que matarte a vos Para salvar otra vida ¡Oh! Tiene sentido si la buscan Es normal en algún día que la luzca Es una tortura de forma bruta Te encuerta las extremidades absolutas No vas a poder caminar Por más que te den silla de rueda Le corto la rueda Entonces, para que no pueda Es una tortura la que no se espera Porque cerré la puerta Y su vida se quedó afuera ¡Cambio! Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ok, 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 ok En 3, 2, 1 Ok, 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 ok Yo no te hablo de tortura Esto para mí es una aventura Porque si pego una piña Se pega con puentes con postura Vos te vas a caer con la basura Trayando que estás parado Acá sos solamente una escultura Después decís que a contra mí da la saliva Y si yo tuviera las ganas Estaría bien arriba Después decís que vos estás tratando De salvar una vida Sin saber si es a vida A vos si te salvaría A mí me parece que no Pero bueno Puedo prestar ganas a la confusión Puede que tenga razón o no Depende si de vos o yo Depende de interpretación Y de cómo sí o no ¡Oh! Pero para mí vos estás muy lento Ni hablar de tortura Que empezó ya el asuelto Este tonto para mí ya está completo Y no ganarme Pero se comió el cuento ¡Tiempo! ¡Dani! ¡Vuelta! ¡Panés arriba! ¡Tiempo! 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 Encuentro con pases Hace lo que yo hago en 10 segundos Flash a ser la maravilla Y yo ni soy de este mundo Sos el primero Que acá adelante se arrodilla Porque sabe que no tengo Ni una sola muletilla Y que lo que hago No son solo rimas muy sencillas Son las rimas que te agarran Y te pones de cuclilla Pidiéndome perdón de rodillas Pratando de salvarte Pero sentado en la silla ¡Oh! Ninguno de ellos saltaría por vos Pero vos estás diciendo Que serías el mejor por salvar Alguno que está ahí sentado Sí, seguramente que su puesto nunca estuvo asegurado Yo nunca flasheé, pero es una maravilla Soy como un pibe en el potrero que juega en la villa Y de un día para el otro está en primera Haciendo que el que se cree mucho vaya para afuera ¡Cambio! Yo sabiendo y es primera Sabes lo que es distinto Que yo no necesité de fama ni de quito Que te hice una FM ese invicto Es como ver la Torre Eiffel entre pirámides de Egipto Maravilla sin querer sienta No espero que este rapero tenda Una persona maravilla no soy una mierda Porque hago los favores sin esperar que los devuelva ¡Oh! Pero tú ya lo vas a ver Porque para eso primero lo tenés que hacer Date cuenta que yo soy la TNT Y te montaste encima No viste lo fuerte que mi R.A.P Una maravilla grita desde el telescopio Solo el cosmos me ve tan cerca saliendo de lo obvio Es otro carro y no esté monopolio Pero le voy a dar con respeto Porque a mí no me gusta el odio ¡Bien, pues! Ok Tercer round 120 segundos Personajes contrapuestos Ahora sí Yeah ¿Está listo? Una manita arriba, dale Una manita arriba, una manita arriba En 3, 2, 1 ¡Tú vas! ¿Cuáles son los personajes que tengo que hacer? Te pato porque lo hago por mi bebé Ahora estoy casado, soltero alguna vez Y prefiero la primera si me va bien Hey Pero estás cagado de miedo Decís que estás casado, estás casado con el juego Pero desde luego Yo no estoy casado ni soltero Estoy soltero y me gancho al beat que quiero Te ganchas al beat que quiero Pero guarda a mi hermano Que en este momento yo te dejo resarpado Vos me hablas de embarazar por el sol, hermano Que ahora le dejé todos los beat embarazados Hey Dicen que me dejo embarazado Ni aún así va a salir un rap en casa anotado Están enotados, están dotados Lo que hago Demostrando que tengo la habilidad Aunque sea un vago Aunque sea vago, pero no pongo peros Si se nota muy bien, este no es un buen rapero Yo no estoy casado ni estoy soltero Estoy casado con el rap y el hecho, pero con ego Hey, es verdad que este esposa no tiene Porque a él le gusta el rap, pero el rap no lo quiere Yo ni en pedo pienso subir este level Porque si te abotegano, te muestro todo mi poder Vos decís cualquier cosa, mi pana Que el rap no me quiere y no lo sabe, le agrada Eso es lo que pensás, pero después está en mi cama Porque la inspiración me busca cuando tiene ganas Cuando tiene ganas Y si vos no podés ganar Te estás mirando en la ventana Y no te podés despertar ¿De qué te sirve a vos querer ganar? Si no lo lográs, la inspiración te viene Pero vos la dejan pasar La dejan pasar y eso es muy seguro Dejo que se vaya y siga porque no lo dudo No seas tan tonto, hermano, sos un pelotudo Para que mierda despertar Si afuera todavía está oscuro Si afuera todavía está oscuro Pero yo con mil palabras Trato de destruir todos los putos muros Eso es lo único seguro Empeza a pensar el momento y olvídate del futuro Yo te olvido del futuro, olvídate de la cabida Lo que no me interesa, lo que no escucha esta aniga Él dice que hace arma, muro y no sos más siga Por él no, este momento está soltero de su vida Esto es de mi vida Te hablo del futuro porque esa no es la salida Te hablo del futuro, no hay que pasarle cabida Mañana estás abajo y ahora estabas acá arriba Tiempo Ok Ahora sí Vamos al clásico Un minuto Ok Ahora sí, estamos todos listos DJ Sony Mano arriba Dale Che, mano arriba 3, 2, 1 Tiempo La velocidad logra de mostrar el nivel que dice pero que no tiene Porque habla del rap pero para rapear tenés que tener el rap en los genes Si no, no te sirve vas a seguir siendo siempre un simple niene Yo voy a ceder el año que viene Guarda que si te gano se te invierten los papeles No sé que llora ya que llueve No sé que adelante mi oca se muere Sos el que intenta tirar puletillas pero te sale astilla y contra mi nunca se puede Ganar contra el rapero que de verdad sí tiene el nivel Y no lo muestra por miedo a dejar a los otros chiquitos porque él no quiere Solto el party esto, pero sí que por supuesto Si quiero rap con velocidad y me sale hasta tirar doble tempo Pero eso lo deja el resto Por supuesto no peleo un puesto Un supuesto puesto que no tengo Pero hasta cuando pierdo sé que lo merezco Tonto voy más que fresco Tráiganme a mí que lo remiento Tonto no puede ser más como el viento De las palabras que dije y tenía un al asiento Yo no comento Más bien te digo palabras porque soy honesto Y tengo la cualidad, la habilidad y el funk es fundamental como la altura en baloncesto Terminaste caído del pozo Tonto terminaste siendo un solo moncoso Te metiste en un derro que no era tu zona de confort Y te resultó demasiado peligroso Terminaste perdiendo Te encontraste con el oso Y vos eras la rata que salió muy corriendo Porque solamente eras un simple moncoso Y te faltó crecer Te faltó tener ese poder Que nosotros queremos con los años Y vos me decís que tenés mi momo nivel Es que no es así que no te sale Si pones en tres paréntesis instrumentales Soy yo el que tiene la llave Bájate del escenario y déjalo a todos los que saben Porque vos Me teme, me teme, me teme Se nota muy bien Este rapper no puede Si quiere lo intenta Pero que se quede Porque yo voy a hacer que baja si puede Este rapero dice que yo no soy rapero Porque no hay rap en los genes Te doy una cuchilla Y cortarme la vena en vertical Veamos que sucede Porque este no es cabrón Porque yo si soy campeón Yo no soy segundón Siempre voy pa' mayor Él dice que en su zona es de peligro Pa' mí es de confort Ya que soy de los que pisan la mina Para que se muera la explosión Venga real cada vez que te lo digo Porque este rapero sabe que es fusilo Y te lo ves No puede conmigo Porque yo tengo el estilo Cada vez que te lo mato Te parto porque querés Este no puede conmigo Si no tiene estilo Porque sabe que lo mato otra vez No sé por qué mierda Le ponen la base de doble tempo Lo que hizo antes No lo va a hacer después Suena Porque le sale una sola vez Y después ya no lo hace No sé para qué mierda Le siguen poniendo la misma base Pase lo que pase El doble tempo Pase lo que pase Pero las personas son buenas Cuando se las escriben Cuando no se las piensa Nunca las hacen Forma que lo intente rapear Mi pana No te si me temes Este rapero lo lleva en los genes Ábrime Veamos qué sucede Si no te gusta Te voy a dejar mi nombre Marcado en las paredes Te pensás que me preocupa Perder con vos Bobo No vemos el año que viene Una más Me queda una más Después te saludo el compás En este momento No te puedo tocar Porque estoy acariciando Instrumental Date cuenta Como te parto Y ahora no me canso De transpirar Porque hay una sola cosa Que se puede hacer En la cancha Y en la camiseta mojar TIEMPO TIEMPO Y a mí me ponen Como sorpresa Y a él como decepción Porque no daban De lo que esperaban Ellos saben Que tengo los versos Que lo desllababan Si uno baja al futuro Y ve todo lo que pasaba Si yo fuera Y al pasado Pa' que los clavos No se la hagan Pero lo es tan al Para mí es normal Todos saben Que yo prefería Que pierda clan Pero incluso En el momento Que rapeaba Lo alentaba igual Vos le pediste Adeto que gane Eso es ser doble moral Y lo tenés que aceptar Si no lo hacés Voy a venir después Y te lo voy a contar Hay una sola forma En la que pueda ser profesional Y es poner huevos En la fecha Pa' no descender jamás Y yo tengo que hacerlo Por mi hijo Por mi mujer Y por toda la gente Que me exijo Vos te pensás Que me siento solo En este camino No te olvidás Que hay una provincia Que está contigo Y que me sigue Todos los pasos Ellos sí saben Cómo son el trazo Ellos son mi sol En el ocaso Y yo perdí el control Para cortarte los brazos Por si acaso Oh, tiempo En tres, dos, uno Tiempo Se dice que me cortan los brazos Por si acaso Porque si me cortaba las piernas No podía seguir mis pasos Voy a seguir rapeando Maso, maso Termina siendo ese cuatro de copas Que se va al mazo Cuando solamente es un fracaso Me hacen un par de muecas más Y pienso que soy payaso No me sirve lo que haces Es un repaso Yo ya lo pasé hace años Ahora yo te descanso Y en pedo me lo tomo en serio Si quisiéramos te saco Como fiera de acá al medio Así que ponete aquí en frente Mostrándome tu criterio Porque si no va a ser tu sangre La que tiene el cementerio Con tu cuerpo De por vida Queriendo llegar arriba Y solo teniendo la caída Ese golpe era la saliva Eras el primero Que cuando golpeabas Escondía Y aunque mi barco Aste la deriva Yo pienso hundirme con él Hasta el último día Que yo iba a perder Eso se sabía Pero ocurrió La que nadie pensaba Que pasaría Y ahora me tenías más parado Desciéndome a mí Que no te gano el resultado Que vine para perderlo Terminé decepcionando Porque vine a descender Y me terminé quedando Diempa Rida Ok Último round Terminó Dani Arranca Dani Tres intervenciones Intercaladas en acapella Cuatro por cuatro Silencio y lugar Dani Cuando quieras Pensé que la quedarías Pero no que la quedarías tanto Tampoco pensé Que yo seguiría Perdiendo el tiempo Con novatos Y mucho más Teniendo más de tres bichis Esperando en mi cuarto No sé qué hago acá Saquenme a este de frente Que lo atiendo en un rato Ey Tienes tres mujeres En la cama Esperando perdida Y son Soledad Manuela Infancia perdida Hay una razón Por la que este rapero Me acecha Y yo pensé Que le ibas a ganar No sabía que te iba a costar Hasta la última fecha Él dice Que a mí me costó Adaptarme hasta la última fecha Yo siempre rapeé para mí No para que la gente Quede satisfecha Y si vos estás Con ese propósito Te recomendaría Seguir la flecha Porque el rap es para reales No para caretas Que se aprovechan ¿Saben cuál es la diferencia Que a él no le importe? Es que hay una X Que es una incógnita Es que si a él Sí le da provecho Los aplausos que ustedes le dan Lo que dice Lo dejó como hipócrita Yo soy el 4 de copa Lo que no te diste cuenta Es que también tenía el 6 Y te gané la falta en vida Con 30 Si no sabés jugar Que no se note No me hablés del truco Ni me pidas que te responda Ni que te acote La diferencia Es que vos Estás intentando Tener acotes A mí la gente me grita Y él me suplica Para que la corte Sí, es verdad hermano Lo que no entendés Te suplico que la corte Dejá de tanta mierda Y descende una vez Ojo En una de esas Me dejo perder Si me entran ganas Así te quedás en la liga Pero tranquilo Me lo agradeces mañana Que te lo agradezco mañana Y que lo agradeces Son vos Que me estás necesitando fama Yo me podría quedar tirado En mi cama Mientras que rapper Como vos pierden Y se hacen un drama En lo que te equivocás Y ahora te estoy contando Porque en este momento Vos no me estás dando tanto Fama no es lo que estoy necesitando Pero ella me busca siempre Y la tengo que hacer De vez en cuando No es lo que voy a estar necesitando Pero en la batalla Lo que me estás demostrando Me estás fingiendo De que vos estás a salvo Pero hasta Iker Fije divertirse Cuando pelotea en su arco En su arco Con la silencia Te hago olvidar de todo Es como fumar amnesia A diferencia de nosotros Me sobra excelencia Lo que se nota es diferencia En punto marca la excelencia En punto marca la experiencia Si la inocencia De que yo sí trato De marcar una puta diferencia Lo que a vos Te sentencia Que te morí nervioso Y yo me muero de paciencia Ah te morí de paciencia Pero yo ahora te parto Porque yo soy El futuro del hardcore Que siento un encia Me lo hicieron aceptándote Con la inocencia De Chucky Esperándote en el cuarto Te hablas de un cuarto Pero para tanto Disculpame tonto No me presto con Novak Este dice que con el rap Tiene un pacto Hasta que me vio rapear a mi Y rompió tu contrato Rompe mi contrato Y no rompió la cabida Porque si desciendo aún así No voy a perder la vida El cuarto Soy el cuarto de ácido En tu pupila Que voy a hacer Que alucines Quedarte en la liga Yo flasho quedarme En esta liga Yo flasho que me golpea Pero no me lastima Flasho que estáis arriba Pero estoy yo en la cima El se quiere quedar Pero lo paso por encima Lo pasa por encima El maldad escribe Que se nota saber Que él no aplaude Si él no se lo pide Porque no hay forma De que este rapero Sobrevive Su cara no está lista Pa' todos los puños Que recibe Su cara no está lista Pa' los puños Que recibe Pero igual lo recibe Y se para con todos los pibes Y cuando tiene una diferencia Y no coincide Lo discuta No se lo esconde Ni lo prohíbe Y lo prohíbe Pero te fuiste de tiempo No te tiene contento Separaste del tiempo Te voy a decir algo cierto Te estoy haciendo pierda Aunque quede eso Es rapear con respeto Perdón, perdón, perdón Por mi jerda Perdón porque ese tonto Lo tengo que hacer mierda Perdón si me pide el tiempo A la mierda Que no me alcanzan palabras Para hacer que el tonto entienda Que el tonto entienda Lo que no va a verlo Pero le voy a ganar Y él no es de merecerlo Me pide perdón Porque me va a ganar Ahora pedile perdón A ellos Por no poder hacerlo Por no poder hacerlo Yo tengo a los míos Y con ellos estoy de acuerdo Cuando pierdo, pierdo Y cuando gano Lo celebro Vos descenden Por lo menos Lleva un recuerdo Yo no defiendo No te olvidás Lo que pasó Este rapero sabe Que llegó su dios Él tiene sus amigos Cuando le dicen que no Pero si no aguanta Chen critica Tan amigo No sos ¡Dios! ¡Ruido! ¡Vame muchachos! ¡Ruido! 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 Ok Muy bien Un fuerte aplauso para los ganadores Vamos a ver Quien sigue En la liga Ya hay un ganador Entonces Damas y caballeros Quiero que cuenten conmigo ¡Dios! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Sinco! ¡Fatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rani! ¡Con! ¡322 puntos Y Stuart con 303 puntos Un fuerte aplauso para los dos Ahora ¡Dos Juancín, me di por favor! Contame cómo quedó esto Porque no entiendo cómo quedó bien Más ahí Mirá, mirá Mirá, ahí está Yo quiero saber más o menos Con este resultado Contame qué es lo que sucedió Con este resultado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!